Aquí nos va a ir un orden de jerarquía Esto antiguamente correspondía al orden casuarinales por el género casuarina Luego pasó a verticillales por la disposición de las hojas espamiformes y hoy lo conocemos con el orden pagales pagales La familia sigue siendo la misma que se desprende del género familia casuarinales Con la especie que tenemos acá casuarina y quesitifolia Estas casuarinas y quesitifolia son plantas con flores agrupadas en cono estróbilo o en amento Cono estróbilo para lo que es la planta femenina y en amento para la planta masculina Quiere decir que son plantas de sexo diórico Ahora ustedes ya ven acá lo que yo cojo cojo acá miren es la rama esta es una rama en cuya parte apical está la inflorescencia es una inflorescencia del tipo mentiforme y hace algún instante he mencionado que la inflorescencia mentiforme corresponde a la planta de sexo masculina entonces acá tenemos una planta masculina ¿estamos claros? cuando ustedes lo ponen a traluz ven como segmentaciones y que son los verdaderos nudos y en esos nudos se insertan hojas pequeñisimas en forma de escamas por eso el nombre de escuamiforme que varía de acuerdo a la especie va de 4 a 16 ¿cuál es la importancia que tiene a esta especie? ya la característica ustedes la describen ¿cuál es la importancia que tiene? mayormente en este lugar de las campiñas lo utilizan como combustible es decir leña aquí el factor que control biológico control nicho ecológico no lo toman en cuenta pero tiene su importancia ahí ¿correcto? por ejemplo si usted es un jefe de campo que tiene acá cultivo de vi siembra todo o cerca todo de lo que es casuarina eso le va a servir como un controlador biológico ¿por qué? porque crecen tan grande más allá de los 12 metros de altura que permite que ahí lleguen aves rapaces como los cernícolos y esos cernícolos llegan a controlar a los chauca o chucracos o alguien que se coma la valla de la vi así nada más ¿estamos claros? así que de manera natural pueden o también en la pampevia ocurrida se le conoce como los famosos rompevientos se forma una barrera natural de tal manera que cuando venga el viento no tumbe a las plantas ¿ya muchachos? ¿alguna consulta sobre casuarina X-City Folia? ¿con el orden actual? Fagales 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 si usted lee nomenclatura teigua lo va a concentrar como casolinales una nomenclatura intermedia y la actual Fagales ¿está claro? aquí no va a haber un orden establecido solamente voy a dejar las eforbiáceas solanáceas y asteráceas para el final todo lo que yo encuentre lo voy a clasificar por ejemplo alegría es una eforbiáceas no lo voy a tocar en este momento pero si voy a tocar esto de acá esto de acá orden Ragnales con RH por favor es una valla y antes de hablar del fruto hablemos del sexo ¿no? el sexo es perfecto en esas vallas futuros colegas se encuentran dentro de ellas las semillas tanto la valla como la semilla hoy día tienen gran importancia medicinal e industrial por ejemplo la valla de la VIX especialmente de la variedad quebranta se utiliza para hacer una gran cantidad de alcohol que viene que viene del vino pisco aguardiente y todo lo demás y de la semilla esa semilla muchachos las personas que sufren de problemas prostáticos comienzan a masticarla como si estuvieran comiendo una canchita y ayuda a prevenir a prevenir problemas de la próstata especialmente inflamación hoy está siendo bien utilizado por la gente de farmacia todas las semillas incluso a veces van a las bodegas como ahí hacen el famoso triturado de las vallas quedan las semillas recogen y trabajan con ellas acá en la chacra especialmente hay una tradición el famoso vuelve al término piche de niño o ponche ¿qué se refiere a eso? cuando está la uva en vallas verdes el famoso grato lo chancan y hacen como una limonada y eso lo consumen en el 9 de diciembre especialmente para el día de la navidad hay otros que agregan un poco de pisco y toman y construyen el famoso chinguerito y otra cosa más así que acá en la campiña le dan muchísima importancia y también los niños acá en la campiña esta parte que se conoce como cogollo ellos acá lo conocen como cogollo se lo llevan a la boca y comienzan a masticarlo tiene un sabor ácido y dulce a la vez ¿ya? acá de todo lo consumen quizás sea por la necesidad ¿alguna pregunta? características más resaltantes que estoy dando ya la característica morfológica sería incertarle a ustedes ya la conocen ya tienen que saber que hay riquiomas que netamente tiene hojas para marxiformes de alternas nervadura para el matinér y todos los demás ¿consulta alguna? yo le he hablado solamente de la variedad quebranta ustedes por favor en el día del parcial de repente lo voy a poner en una variedad anoten moscatel abrimos las características luego moscatel la uva albilla la uva arete arete la uva mazamorrera sultanina sultanina y rosada hasta ahí nomás la pregunta hay una gran cantidad hoy en día si usted observe que esta es la variedad más resistente tanto a sequía como a insectos y ya está casi abandonado acá ya la chacra como no se venía conversando con el chofer ya la gente ya no lo dejan lo poda si si bien hay agua si brota ya bendición del señor pero no lo riega ustedes lo ven está totalmente seco del día de la poda ok y por qué costo-beneficio el pozo para que llegue el agua de acá al sector por lo mínimo será algo de 1500 soles y lo que va a sacar acá quizás me sea del 2500 ¿ya va? vengan por acá uy quizás muchos de ustedes vayan a trabajar al campo como jefes y mientras quizás en esta época estudiantes pueden practicar labores culturales ahí siempre en campo se habla de la famosa poden verde ¿qué significa la poden verde? significa saltar los sarmientos que no tienen utilidad por ejemplo si ustedes han visto este sarmiento no tiene nada y por qué lo retiro de acá de la planta madre porque realmente está compitiendo por nutrición entonces se expulsa dejo de tal manera que el corte del próximo año debe tener el corte de arriba miren ustedes este corte y su reemplazo ¿correcto? y acá me está armando de nuevo la yeza entonces como ya está acá este de aquí desaparece miren como está quedando ¿correcto? esta es la forma como debe ser y a esto que yo retiro tengo que saber si es un corte o es un mamón cuando es un mamón primero tengo que pasarme en la edad fenológica de los tallos o de los brotes miren este es poda 2018 miren acá este es poda 2018 este es poda 2017 este es poda 2016 este es poda 2015 y así ¿se dan cuenta? todo lo que sale a partir del 2014 para abajo o del 2017 para abajo serían mamones todo lo que aparece acá todo esto es un mamón a excepción que haya un corte si este es un corte ya no sería mamón sería un brote y posiblemente tenga uva ahí está el racimito miren ¿me gustan? miren posiblemente haya uva entonces seguimos así y vamos a dejar como debe quedar ¿se dan cuenta? aquí han podado de mala esto de aquí se debe ir así tenga uva ¿ves? miren como quedó significa que el otro cuando venga a podar le doy corte fino corto acá y ya tengo nuevo y si quiero tener mayor cantidad de uva dejo un cargador ¿a qué se refiere un cargador futuros colegas? se refiere a dejar un sarmiento de 8 yemas ese sarmiento de 8 yemas se llama cargador y en las 8 yemas quizás broten todas y todas me den uva y eso sucede en las uvas de exportación por eso que cuando ustedes van a ir al campo van a ver solamente sarmientos de forma que están así como si fueran curvas o una teca ¿estamos claros? hay otro trabajo que van a hacer ustedes el famoso raleo ¿qué significa el raleo? dos cosas puede ser raleo sacando hojas ¿correcto? sacando hojas así o el raleo de vallas por ejemplo miren este racismo ¿tiene una forma? entonces ¿qué hace? así y me boto todo esto y ustedes el día que vayan al campo van a ver cantidad de uva en el suelo bastante ¿y cuál es el objetivo? de darle forma a veces acá hay en la parte apical del racismo acá está la famosa colita de pescado que es bien aplanada entonces ¿qué hace? de inmediato así y ya le dio al racimito la forma ¿correcto? y hoy en día ustedes como futuros profesionales van a estar para supervisar este trabajo la gente trabaja al destajo por cada racimito que ralea le pagan 10 centios y el personal que es rápido a veces no le interesa si falló en un racimo no importa se lo trae abajo hay tanta uva que se hace un promedio de 1.500 el pésimo y el trabajador que es una dinamita ahí se hace hasta 2.500 es decir que por día está ganando 250 soles solamente en esto ¿ok? y para eso ustedes tienen que verlo que haga bien su trabajo nada más jode en verde y raleo le he enseñado ¿correcto? cuando esto ya está en valla uno comienza a sacar las hojas del costado del racimo ¿para qué? para que los microorganismos no ataquen especialmente los hongos aquí le ataca el oído y el botripis que comienzan a cuartear la valla como si fuera carachera así ¿está claro futuros colegas? muy bien esta es una variedad muy resistente miren algunos algunos le llaman piojos estos estos son los famosos mamones ¿correcto? ahí está todos si yo podo acá va a haber uva el próximo año donde sea va a haber uva porque son cortes todo pues este de acá me va a haber uva y esta sería la poda 2019 ¿ve? muy bien hay otra parte que tienen que aprender por ejemplo vamos a imaginar que ahí me falte parra si me falta una parra yo guío este salmiento guío vamos a suponer que ya sea viejo y tenga una longitud de 4 metros lo llevo al suelo hago una excavación una excavación hago ahí correcto le pongo un tutor y ya tengo el famoso mugroneo significa propagación de la planta madre hacia el suelo y que me va a suceder acá que dentro de un par de años voy a tener un nuevo ejemplar cosechero o quizás en el mismo año ya tenga ya uva pero no me sirve porque si yo le dejo con uva a esta planta que recién va a crecer me la va a agotar ¿correcto? tengo que eliminar todo lo que yo quiero es la formación de la planta y cuando tendría que podarlo de la planta madre cuando cumpla 3 años si lo podo cuando recién veo que está bonita mi planta a los 6 meses fracaso porque todavía no hay sistema ridicular ¿quién alimenta la planta? ¿estamos claros? y aquí también se le puede explicar tipo de injerto todo lo demás ya si algún día de repente en fisiología lo llevan con el maestro el cucumine no sé ¿ya? si hubiera alguna consulta con los colegas biólogo el pampano es igual que el sarmiento el pampano es lo mismo sino que es el joven que recién está brotando el más grande así es pampano sarmiento se lo llama igual que el mamón piojo le dicen o por ejemplo gracias a tu pregunta a esto le dicen pitón otro le dicen corte correcto pitón o corte los mismos y estos son los cursos que ustedes deben aprender porque cuando salgan al campo ahí es donde van a trabajar no hacer el trabajo manual sino a mirar y a conducir nada más ¿estamos claros? hay otras claridades por ejemplo la sultanina la sultanina a veces cuando se pueda aparece un cable de luz y limpias todo todo el sarmiento y vas enredándolo así y uno se pregunta ¿y por qué tengo que dejar tanto cable? y la respuesta es sencilla porque en la parte apical del sarmiento recién están las yemas frutiferas y frutíferas ¿entiendes? entonces cuando ya veo yo lo recibo recién hago la poda y tengo que dejar esta parte completamente bien vigorosa para que comiencen a crecer y desarrollar la valla ahora todo son netamente hormonas muchachos todo es hormona y lamentablemente según los colegas que tengo ahí trabajando en campo todas las vallas van a quedar sacadas en el mercado nacional porque la exportación está un poco disminuyendo así que vamos a tener uva en gran cantidad esta vez vamos a tener uva de calidad no de descarte todo lo que nos venden descarte nada más eso miren acá el tiro uno comió un mango verde con sal uno comía un mango verde con sal pero este mango ya la gente la chaca sabe que no lo puede consumir por la cantidad de elementos latricíferos que tiene o el refinífero ¿no? orden zapindales orden zapindales familia anacardiacea género mangífera mangífera índica fíjense su nombre lo dice de donde es originario de la india hay una gran cantidad de mango también mango chuparra ya casi ya no hay acá ya no hay el manzano también bien pulposo ahí lo que dicen el chato el chato también es otro de los que están acá después también hay el mango querosene el mango querosene se le llamaba así no se esté habrán llegado a percibir el combustible denominado de ese nombre ¿no? querosene cuando uno consumía el fruto daba la apariencia que estaba favoreando querosene propiamente dicho hay el mango también corazón de paloma es un mango muy pequeño pero dulce cuando llega a la madurez fisiológica así que hay una gran cantidad de variedades lo que tenemos acá es la variedad carne ¿cuál es la importancia o cuáles son las características ningún mango se va a propagar de manera vegetativa todo lo van a hacer a nivel de semilla es un árbol netamente de ramificación dicotómica o ramificación simpódica para ser claro miren sus hojas lineales lanzoladas flores agrupadas en inflorescencia panícula de racimo toda fresca con ovarios supero el sexo netamente es perfecto con perianto ¿qué quiere decir? hay cáliz y corola actinomorfa todo lo demás el fruto netamente de importancia alimenticia tanto en estado fresco como seco lo consume acá la gente ustedes han comido la pasa de mango la pasa de bici la comen la fruta seca acá en la campiña utilizan siempre la fruta seca el mango los mango cuando llegan a su madurez fisiológica están bien maduros vale el término lo llevan a casa lo ponen en el techo y lo dejan secar y luego de un cierto tiempo comienzan a consumirlo y tiene un sabor bien agradable acá quiero que quede claro que no hay variedad no hay variedad cuaremero el cuaremero el mango casi pequeño jaspeado así como si hubiera peca y que cuando usted lo consume ya está netamente el hueso vale el término y que es el endocarpio piloso ese cuaremero crece debido a la falta de nutrición mineral de la planta mayormente acá también ya se están formando los cuaremeros y ahí se ve clarísimo la gran cantidad de peca por ejemplo este racimo este racimo de acá me va a dar cuaremeros este de acá me va a dar buen tamaño de mango correcto y ustedes se preguntan biólogo pero mire la inflorescencia es tan gigante y que solamente veo dos o tres mangos y en otro veo hasta siete y por qué pregunto yo no todos crecen no todos crecen muy buena otra la respuesta es simple siempre siempre tiene que ponerse a pensar en el estado fenológico y en la nutrición imagínense que todo llegue a fecundar ¿qué pasa con la planta? todo se trae al suelo entonces viene la famosa selección natural de la propia planta ¿estamos claros? y otro es también por la acción del viento pero ustedes saben que gracias a los tejidos mecánicos ese mango se mantiene ahí especialmente el colente ¿está claro? ¿algunas consultas sobre mangíferas índicas? variedad carne solamente le pongo a prensar en el día el parcial lo voy a poner en chupar de repente chato anoten por favor chupar chato rosado nada más cuatro variedades ¿ya? miren y volvemos al estado natural brota por cuestión divina y quizás porque el sistema reticular está bien profundo y encuentra humedad por eso brota la cosecha pero ¿se dan cuenta? no hay nada de nutrición la única nutrición que le va a dar es la descomposición de esa materia que está arriba del horizonte ojo por eso que tenemos esta calidad de mango si ustedes se preguntarán ¿y por qué? fácilmente acá la gente sabe que de acá no va a sacar beneficio económico me refiero alimenticio sí porque cuando llega la época de la cosecha una java de mango te cuesta 5 a 7 soles en el mercado máximo 10 para que te lleve el carro de aquí hasta allá te cobra 3 soles vienes con 3 soles más 6 soles ¿qué ganaste? 4 soles mejor lo dejas acá en casa mayormente a este arbusto lo utilizan como cerco o como tutor la gente lo para acá para que comience a agarrar los alambres o la vicni propiamente dicha pero como tiene netamente facilidad para echar raíces de adventicia se propaga entonces fácilmente ya se ha propagado por raíces de adventicia y comienza a brotar estamos hablando del orden sapindales la familia enacardias espondias espondias purpurea o purpurea ciruela conocido con el nombre de ciruelo ¿con el nombre de qué? ciruela es una planta caducifolia es un arbusto caducifolio quiere decir que en una determinada época de su tono fenológico pierde las hojas y luego comienza a florecer y por qué pierde las hojas y después florece fácilmente la respuesta está que necesitan tener sustancia de reservas y nutrición para poder dar a la etapa de floración eso lo hace luego que comienza a florecer se tiene una flor afinomorfa perfecta agrupadas completamente helicoidal hojas compuestas ok ahí está este tallo si hubiera estado en estado fenológico vivo te lo llevabas y fácilmente te pregabas dentro del próximo 2019 ya estabas comiendo grupos de acá fácilmente te preparamos a la familia agnonasia agnonasia con doble n con la especie agnona muricata la guanábana la guanábana es un arbusto que se propaga que se propaga de manera por semillas es un arbusto de propagación por semillas con raíz típica pivotante con hojas lanceoladas con flores solitarias esas flores solitarias futuros colegas es una flora así en forma de un sol en la cual hay múltiples ovarios esos varios conforme va llegando a la madurez se van funcionando y forma la llamada infrutecencia que ustedes ven ahí y la infrutecencia en sobro va como está acá esta infrutecencia en sobro significa que hay una gran cantidad de frutos cada fruto que yo consumo es una valla ¿está claro? esta infrutecencia tiene un conjunto de frutos cada un fruto tiene un ovario superó son perfectas y lo que tienen que saber es que no puedo cortar a lona moricata en estado fenológico ni de pinto ni para madurar tiene que estar 100% maduro en la propia planta ¿y por qué? ¿por qué esta infrutecencia? ya que la planta va a carecer específicamente en gran cantidad de la fitohormona del envejecimiento el etileno el etileno es una fitohormona que ayuda a la maduración de los frutos y que ustedes fácilmente quizá no se han dado cuenta pero lo perciben cuando van al mercado y lo decían algunos que den la madrugada va al mercado y siente un olor fuerte muy fuerte eso que ustedes han percibido es netamente el etileno acetileno que se ha combinado con el proceso transpiratorio por eso que acá cuando quiero hacer madurar un fruto en estado pinto para que el amigo de la gina no se lo lleve fácilmente lo como al suelo y busco una sustancia llamado carburo ese carburo me va a ayudar a madurar al fruto ¿está claro? pero eso es en forma ya con importancia química pero acá en la planta ni así le agregue el carburo esta infrutecencia me va a madurar ¿estámos claros? miren bien Anona moricata la importancia que tiene y también la forma de la hoja porque quizá más adelante vamos a ver Anona cherimolia ¿ya? ¿alguna consulta? ¿está claro? si si está claro seguimos avanzando que ¿no? 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 Dura, 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 pero ya no tiene vida. Muy bien, vamos a hablar sobre el orden cariofiales, cariofiales, las dos i son griegas, antiguamente llamados centrospermales, cariofiales con ph. Centrospermales. Aquí en esta orden hay varias familias. Una de las familias que voy a tocar es Amarantacea. Amarantacea. Con su representante máximo, Amaranto caudato. Quizás el Amaranto caudato no le toma o no le llama la atención por el nombre técnico, ¿no? Pero si le digo kiwicha, de inmediato entran en contacto, ¿no? Entonces, el Amaranto caudato es el nombre técnico o científico de la kiwicha. Y aquí tenemos a una planta silvestre, invasora de campo de cultivo. El que quizás para el hombre no tiene importancia, pero sí para los animales. Especialmente para las columbinas o cenaidas, sus frutos sirven de alimentos a ellas. Esta especie que ven acá, si usted coge, agarra así, de inmediato se va a pinchar. Y significa que tiene espinas epidérmicas y por eso se llama yuyo macho. Y la especie es Amarantus espinosus. Es una planta netamente de raíz típica pivotante, con fluorescencia amentiforme. Con ovario supero y el fruto es un utriculo y aquí cambiamos el tipo de fruto. Un utriculo es un fruto que solo contiene una sola C. Por ejemplo, acá cojo este Amarantus, no me pasa nada. ¿Te dan cuenta? Si usted coge el de acá, de inmediato va a sacar su mano, porque hay espinas. Y este es otro Amarantus, Amarantus dubios. Amarantus dubios. Así como hay un yuyo macho, también hay yuyo hembra. Y este sí tiene importancia para el hombre y para los animales. Por ejemplo, sirve como planta forrajera para los cerdos. El hombre, acá cuando hay payares verdes, hay tomates, hay maíz, agarra estas hojas y la pone ahí en su ensalada y la consume. ¿Por qué es diuretica? ¿Correcto? Tenemos dos especies, Amarantus dubios y Amarantus epilio. Señores, tienen ahí para que ustedes perciban cuáles son las diferencias. Y luego tenemos la manzana. ¿Eso son los primeros saltoceánicos? ¿Eso no hay problema? ¿Ambos tienen? ¿Eso no hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿Qué es el problema? No, este... Usted me busca en el escenario, en cualquier distrito se lo tomo. Acá mejor. Ah, Lupe, no hay problema. En Parque no. Y este nomás en la Chay, no hay problema ya. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Ahora, 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 ¿qué no tiene? No, moran tus espinosos. Pinosos... todo tiene el tallo, miren todo el tallo sale, cualquiera va a pensar que esta es la influencia, no, las influencias son estas, ya, recuerden que aquí las hojas todavía no aparecen, toda la nutrición está pasando hacia los ovarios, correcto, y hacia los frutos que van desarrollando, luego aparecen las hojas y recién comienza el proceso, y ustedes dirán biólogos, pero se supone que a través de las hojas se realiza la temperatura de transpiración, conforme transpira absorbe, pero si ustedes ven acá, el tallo es netamente fotosintético, y además hay presencia de lenticela, así que la transpiración es normal, muy bien, ahí tienen ciruela, incluso ya la ciruela ya está malograda, miren, esto es lo que le decía, no, por eso es que los amigos se notan fácilmente, este de acá es un patógeno, el llamado idio, eso sí se presenta en la uva también, y ya está malograda, Miren, esto ese es un patínico, ¿sy él vamos? ¿Por qué te vayas a la garilla? Porque es de mení con después de la garilla He tenido la suerte de encontrar flores dentro de mi florescencia de esta especie Miren muchachos, esta es una especie que acá en Alcantina la utilizan como planta forrajera Especialmente acá la gente no utiliza la pasta para el engorde de los animales, sino pura vegetación Esas ramas sin flores y sin frutos porque eso es peligroso para el animal Se utiliza especialmente para engordar a las cabras, a las ovejas Pero también en el punto de vista ecológico tiene una gran importancia Y como un hecho ecológico, especialmente visto, en estas plantas especialmente el pájaro carpintero hacía su nido Esta era una especie preferida para ellos Era fácil de correr, supuestamente para talar, hacer su agujero y ahí anillar Hoy la población de esta especie está haciendo disminuir Y si crece, crece de manera silvestre, ya no cultivada Antes usted iba a una chacre y encontraba una gran población Ahora caminamos y no hay nada Y con ellos también el pájaro carpintero casi no hay Va en disminución Me refiero a Lórdens sapindales La familia Meliacea 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 Con la especie Meliacea 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 compuestas, bipinati compuestas. Ustedes observen, miren ahí. Foliolos y a su vez también folio, billos. Hojas bipinati compuestas. Estas plantas presentan flores agrupadas en florecencia chimosa. Especialmente se relacionan a chimaviparadicatia, perfecta, perianto, actinomorfa, ovario supero y el fruto es una drupa, con una alta concentración de saponina. Ahí tienen, muchachos, la melia se hará, ahí tienen las flores, las hojas y todo lo demás. Correcto. Tienen unos segundos ahí para trabajarlo. Responde a purpurea. Responde a purpurea. Responde a purpurea. Tabas En los años 80 en estos sectores no había agua potable, el agua que se consumía venía del subsuelo y este era un pozo, que se tenía que sacar agua con sodas, ¿correcto? Hoy en día ya está seco, solamente sirve para criar los roedores, si hay roedores, ahorita he visto un par ahí abajo, sino que está por la presencia de las bolsas ahí, no está la bolsa blanca, ahora ya está, ya, así que, no, estos netamente son oscuros, no son blancos, ya, mire, cuando hubo el terremoto acá, acá vivían la gente, es una casa que también que ha sido destruida, y hasta hace muy poco, posiblemente hace 10 años había agua, esto nos indica cómo está la napa freática, antes la napa freática estaba a 12, 13 metros de profundidad, uno sacaba agua, ahora escabas 40, 50 metros y no encuentras, cada vez el agua va lixidándose a mayor profundidad, ¿correcto? Correcto, muchachos, ahí tenemos otro espécimen, miren, anteriormente, el, o la planta que vemos, ocupaba un orden especial, el orden captale, luego pasaron a puntiales, hoy se han hecho estudio genético, y lo han agrupado entre el orden cariofiales, cariofiales, ya lo hemos tocado ahorita, donde está el yuyo, en ese orden cariofiales, si pasa con su familia, la familia Cactacea, con la especie Opuntia ficus guión indica, la tuna. Y que en la época de, ya falta poco, de enero, febrero, venden tunas, en este año que vendrá, el 2019, habrá una tuna cada sol, ¿no? Porque antes daban dos tunas por un solo, depende de la variedad. Esta variedad que estamos viendo, es la variedad blanca, la más cara. Y cómo se sabe que la variedad blanca, por la penca, las pencas más grandes, corresponden a esta variedad. Y también hay un híbrido, porque por el otro lado también hay la amarilla. Esta Cactacea, Opuntia ficus indica, tiene dos tipos de tallos. Un tallo por la forma, suculento, y un tallo modificado, llamado clavón. Se propaga de manera vegetativa, por lo tanto, es una raíz aguenticia. Hojas modificadas, llamadas espinas foliares. Ustedes ven ahí, una gran cantidad de hojas, una gran cantidad de nodos. Las flores, agrupadas en la penca, en forma individual, como lo ven allá, ven ahí. Están agrupadas en todos los bordes de la penca, en el tallo así, de ovario ínfero. Y el fruto es una valla espinosa. ¿Cuál es la importancia que tiene? Tiene doble importancia. Incluso hasta otras. La gran importancia que se le conoce, es por su alimentación, y por la crianza de la Trilopio cocus, la cochinilla. Pero si yo quiero cultivar cochinilla, tengo que tumbarme todos los frutos, para el término. ¿Por qué? Porque la cochinilla, al igual que los frutos, necesitan los carbohidratos. Y si tengo a los dos, cultivando, lamentablemente voy a perder la planta de muy poco tiempo. Otra de la importancia que cobra acá, es que, por ejemplo, si alguien sufre de los riñones, correcto, o le duele la cintura, ¿qué hace la gente? Le agarra una penca, le hace un corte longitudinal, y le vienen dos fracciones. Una parte de ella se la pone acá, en la zona que le duele, y comienza a tener que inflamar. Otra importancia que tiene acá en la campiña, es que lo utilizan como ensalada. Lo cortan en un pequeño cubito, y comienzan a consumirlo. ¿Ya? Es para lo que es la gatriz, y otras cosas. Otra, ahorita está pasando agua por las acequias. Esa agua viene turbia. Agarras de nuevo, corta la penca longitudinalmente, y lo pones en los recipientes con agua. Esa agua sufre que has cogido, y luego de una a dos horas, esa agua está completamente como si fuera agua potable. Y la gente lo utiliza para consumo, de manera directa. Así que, tiene muchísimas otras propiedades, de repente, que ustedes conocen. ¿Alguna consulta sobre el punto gico síndico? Hay variedades, ya les he dicho, acá tenemos blanca, con una característica amarilla al costado. También hay rojas, hay rosadas. ¿Consulta? No queda nada. Si usted quiere tener cunas, fácilmente se lleva una penca, un tallo, y ya tiene, el tallo tiene que estar tecnológicamente maduro. ¿Correcto? En la Facultad de Ciencias, cuando ustedes de repente han escuchado hablar del Doctor Alcindradel Solísio Espoto, el Doctor Barrera, que ha enseñado también el curso de la Histología de Invertebrado. Y en décimo ciclo, enseñamos un curso, el de la Autora Inés, el Doctor Barrera, y quien le habla, sobre el cultivo de cochinillas. Y ahí teníamos una gran cantidad de penquetunas, que luego desaparecieron. Ok, ahí tómenle los datos, tómenle fotos. Cuidado que se vayan a caer el pozo. Ya es una penca. Yo luego, el tallo, el que abarca todo, el que está en el central, es semilañoso, ¿no? Es un arbusto. Toda la planta es un arbusto. ¿Cómo se considera la planta? Ya le he explicado a Jaime, es un arbusto. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la planta! ¡Suscríbete! El espino El espino El espino Pero que hace? De nuevo lo vuelve al estado antiguo, correcto? Lo pone como su familia. Esto, familia Mimosacia, perdón, Favacea, con la su familia Mimosaidea. Mimosaidea. ¿Cuál es la familia? Favacea. Jorge, Favale, Favacea, su familia Mimosaidea. Eso es de acuerdo a la nomenclatura actual. El nombre científico Acacia Macracanta. Macracanta, TH por favor, vulgarmente llamado Espino. Se le dice Espino por la presencia de las espinas caoblinares. Es un árbol netamente con hojas bipignati compuestas. Con flores perfectas, agrupadas en introvescencia de tipo cabezuela. Miren ahí. Miren la introvescencia de tipo cabezuela. Capito de flores, lo que dicen en algunos libros. El ovario es úspero. Y el fruto es una legumbre. Aunque algunos lo consideran como el aumento grupal de carne. Esta legumbre cubre importancia acá. La gente que cría a los cerdos viene, agarra los frutos, se los lleva y se los da. Y el cerdo comienza a alimentarse de ellos. Tanto de lo que es el pericarpio como de las semillas. Significa que la población de perros ha disminuido por sus frutos han tirado hasta ahí. La gas. Qué importancia tiene para nosotros el punto de vista biológico? Y el hecho ecológico. Acá viene un hecho travesa de calcacias. Acá va a ser subas. Como madera. No podemos tanto importancia, sólo usamos como combustible. O lo resimpro como algunos testores. O para poner cerco vivo, ya muchachos? La presencia en tipo cabezuela Por más plantas tolerantes a sequías También siente la necesidad del recurso hídrico Miren cómo estamos Este es falta por recurso hídrico Y lamentablemente está viviendo en un suelo arenoso Lo que significa que hay un proceso de liquidación Si hay lluvia Esta planta se vuelve muy hermosa, frondosa ¿Por qué? Porque hay materia orgánica Miren La cantidad de colchón vegetal que hay Otra cosa como cultura Cuando le hablan de colchón vegetal No es más que la oscaraza que queda acá Este es el colchón vegetal Esto El compost que está en descomposición Muy bien, seguimos avanzando futuros colegas Acá tenemos otra especie No hay un orden establecido Miren ¿A quién aparenta? Al yuyo Si aparenta al yuyo Entonces es de esa familia Amarantacea Muy buena percepción Alternantera Alimifolia Alternantera Alimifolia 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 con H Vulgarmente llamada hierba blanca Es una especie que se propaga por semillas Es una planta invasora de campo de cultivo La característica llamativa Es la hoja Hoja o bobada Es decir Donde el ápice es ancho Y la base angosta Esas hojas se insertan de manera opuesta Las flores se agrupan en espeguillas Mirenla ustedes ahí En cambio en el yuyo se agrupa en amento Panícula de amento acá en espeguillas Las flores son perfectas El ovario es súper Y el fruto sigue siendo un utrículo Para nosotros los biólogos Es una planta bioindicadora De pH Ya le hemos hablado muchas veces del pH Que tiene que ver con el suelo Y con la nutrición mineral Es de pH alcalino Miren Cuando las condiciones no son favorables Esta es la forma de la hoja La forma de las espiguias Pero cuando las condiciones son favorables Las hojas crecen cuatro veces Al tamaño que está acá Y la espiguias también Vamos a ver si tenemos suerte Y encontramos la otra especie Alternatera pubiflora Muy bien Ahí tiene la alternatera limifolia Por el pozo Por el pozo de la Facultad de Ciencia Biológica Hay una planta que tiene hojas rojas Similar a esta Es alternatera sanguínea ¿Ya? Eso ya le queda para ustedes ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un pescado blanco que es el llamado arilo. El fruto verdadero es la legumbre que realmente no tiene ninguna importancia para nosotros pero sí para los animales. Esto acá se utiliza como parte forrajera. El pacay lo agrupamos dentro del orden Favales. Familia Favácea. La subfamilia Mimosoidea. El nombre científico es Inga Feuyei, vulgarmente conocido como pacay, el pacay que tenemos acá es pacay blanco o criollo, el pacay es un árbol que se propaga por semillas muchachos, no va a haber pacay de manera vegetativa. Los más llamativos son sus hojas compuestas, paripenadas, que tienen un pensiolo al lado llamado testícula, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, ahí tienen los ochos, ahí está el pacay, incluso está con floración en algunos lugares, ahí está la inflorescencia, netamente racimosa, vanícola de racimo ahí. Ahí está, ahí está el botón floral, de repente por ahí ya hay algo de su cuenta. No. 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 orden Rosales, familia Rosacea, género Aerogotia, Aerogotia, Aerogotia Japónica de especie. Aerogotia japónica vulgarmente níspero de Japón. Este es un níspero que hace dos meses venía en gran escala de color amarillo jugoso que tiene interiormente dos o tres semillas. Es un fruto bayern. Es un arbusto que se propaga por semillas con hojas netamente lanceoladas de inserción helicoidal. Flores agrupadas en inflorescencia de tipo corimbo. Perfectas. De varios superos. El fruto bayern. Miren, aquí sí ha sufrido una quema, pero parece que fuera la quema externamente nada más. Algo de que hubiera quemado, pero felizmente que me agregaba agua y posiblemente la especie se pueda salvar. Ya eso lo veremos con las otras promociones si es que se empeña el próximo año. Como cultura, en el que ahí no lo tocamos, lo que tiene en mano es una intrulescencia racimosa panícula de la rima de una brassicasia. Esta es la característica de una brassicasia y como la reconozco fácilmente por el falso talbique que corresponde a un fruto silicua. Ahí lo tienen como cultura, muchachos. Lo vamos a ver posteriormente. Este es el nabo. Parcha al nabo. Parcha al nabo. Parcha al nabo. Muy bien. Venga por acá a tocar por tu puesto. Eriugustia japónica. Y ahí está lo que le dio. ¿No? El nido del pájaro carpintero. Correcto. Aca tenemos Anona Muricata. Miren, la luna muricata, están las hojas, pero ya casi ni importancia le dan. Y acá nos encontramos con lo que nos despierta todo el día. Cuando tenemos parciales o tienen parciales ustedes, tomamos un cafecito. Ahí quita el café y están los frutos, miren. Este es el botón floral de la luna muricata. El café lo voy a tocar en los molinos, el orden rubial de la familia rubiacea, pero por lo mínimo lo tiene. Si es que no llegamos a tocarlo, ya mirenlo nada más. Coge arábica. El botón floral. Sí, el botón. Tiene clave. Bueno, aquí tenemos manguí para ellos, miren, este es el botón de la escuela. Bueno. ¿Vale? ¿Qué se hace? Lo que tengo en mano es otra especie del orden Cariofiales, de la familia Nictaginacea. Y ya ustedes la conocen, hemos trabajado con ella en la facultad. Primera vez, el que está ven a un Mirabilis Jalapa, de Buenas Tardes, con sus dos cotiledones. Ahí está, Mirabilis Jalapa. Y esta es la forma de la hoja. Correcto. Orden Cariofiales, familia Nictaginacea, especie Mirabilis Jalapa. Don Diego de Noche, Galán de Noche, o simplemente Buenas Tardes. Ya habíamos explicado anteriormente que se le llamaba así por la fragancia que se da por sus flores en el momento de la respiración. El Mirabilis Jalapa es una especie que se propaga por semillas, y aquí tenemos la prueba. Tiene una raíz netamente tuberosa. Algunos autores dicen típica, por lo que el eje principal es alargado, pero también es netamente de un perímetro ensanchado. Esa raíz cobra importancia, muchachos, netamente medicinal. Acá cuando sufren quemadura, ya sea de primero o segundo grado, la gente raya con su rayador, y esa parte que rayan de la raíz lo agregan a la parte quemada. Y comienza a sentir un fresco, como si se hubiera puesto hielo en la mano. Eso le dije a Coco Chacarelli, igual que le dije con Milena hace muy poco. Hay que trabajar sobre ello, no sé si lo harán. Acá, para nosotros los biólogos, es una planta bioindicadora de dos tipos de suelos. Primero de un suelo netamente inexorable, con pH netamente ácido. No vas a encontrar una rara excepción a Mirabilis Jalapa en un suelo alcalino. Siempre habita en suelos ácidos. Ahí lo tienen muchachos. Las flores. Las flores son infundibuliformes. Agrupadas en fluorescencias simosas. Flores perfectas. El ovario supero. Y el fruto sí, ya varía todo lo que hemos estudiado. El fruto es un aquenio. ¿Ya? Ahí lo tienen. Aquí van los canales de pequeño. ¡Gracias! ...y aquí hace sus rituales. No cojan nada que no le corresponda. Supuestamente aquí él deja envuelto en su botella los malos espíritus, las cargas negativas. Yo solamente le enseño plantas, no le echo cojan algo que no corresponda. Por favor, muchachos. Este es un ritual. Ustedes ven ahí los asientos. ¿Ven? Aquí hace su ritual el señor. Ya. Bueno, ya dejó su carga negativa, no sé. Acá tenemos a otra especie. Miren, cojanlo, agarren la hoja, chanquenla y sientan el aroma. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué es? Ah, este... Si te duele... Párese, Lortiga. Si te duele tu barriguita, de inmediato paico. Si quieres que tu... Tu mondonguito al italiano, o mondonguito... Con huyuquito, con lo que tú quieras, no tengas ese dolor fuerte. De inmediato tu ramita de paico ahí a la comida. Tiene importancia alimenticia, por los aceites esenciales. Seguimos dentro del mismo orden. Cariofiales. Este paico está dentro de la familia Kenopodiacea. Pero con el APG4 y APG3, la familia Kenopodiacea desaparece. Y todos los individuos de esta familia pasan a la familia Amarantacea. Yo no quiero confundirlos y quiero que se siga trabajando con la misma familia, ¿eh? Por favor, muchachos. La familia Kenopodiacea. Kenopodiacea. Kenopodium ambrosioide. El paico. Ambrosioide. Es una planta netamente herbácea, de raíz típica, pivotante. Con hojas lanceoladas, de borde ondeado o dentado, ligeramente. Flores agrupadas en inflorescencias. Amentiformes. Con ovarios supero. Y de fruto utrículo. Muy bien. ¿Cuál es la importancia? Ya le hemos dicho al inicio. Importancia medicinal. Y también alimenticia. El ovario supero. Vamos por acá. Estamos frente a un arbusto que ya casi aquí en el distrito de San Juan Bautista habrá muy pocas plantas. Y que ustedes hoy en día, cuando comen un fragmento o un pedazo de torta, viene encima de ella la cereza. ¿Verdad? Esta es una planta que se propaga de manera vegetativa. Pero produce una gran cantidad, su soja produce una gran cantidad de carbohidratos. Y por esa presencia de carbohidratos, de presencia de azúcar, es que el amigo, el enemigo natural, especialmente el pulgón, le da duro. Miren esto. Me refiero al Orden Rosales, Familia Rosacea. Mira al costado de Pineda, ¿cuántos zancudos hay? Ahí se la van a llevar. Orden Rosales, Familia Rosacea. Encontramos con el género Prunus. Prunus avium, cereza. Prunus avium, cereza. Más adelante vamos a ver Prunus pérsico, el durazno. Esta cereza se propaga de manera vegetativa. Es decir, tiene raíces aventicias. Hojas ahogadas de inserción opuesta. Borde entero. Flores agrupadas en su esencia racimosas. Perfectas. Ovarios supero. Y el fruto es una grupa, comestible. En otra época, hemos venido con un muchacho acá y lo hemos encontrado en plena floración y frutificación a la vez. Ahora solamente lo tenemos acá sobreviviendo. En la Facultad de Ciencias Biológicas también hay cereza. Muy bien muchachos, aquí nos podemos quedar estudiando toda esta planta, pero quiero seguir avanzando con los órdenes ya estudiados. ¿Ya? Avanzamos para allá ya. Vamos al otro camino, si no. Un poquito más en el barco. Todo viven. Un poco más. 11 milagros. Solo debemos ver el barco. Un poco más. No se le hago, se le hago. Florescencia de cinamomo. Entonces miren, hemos encontrado acá una especie siniestre, fácilmente lo puedo determinar con dos hojas bipignales compuestas. Otra prueba que me da es la inflorescencia, miren, cabezuela. Otra prueba es el fruto legumbre. Entonces, estoy hablando de Orden Favales, familia Favacea, ¿cómo se llama? El género Desmantus, con T-H-U-S, con la especie Desmantus virigatus. Desmantus virigatus, lo que nos da a entender es que dentro de la Mimosasia no solamente hay árboles, no solamente hay arbustos, también hay hierbas. Esta es una planta netamente silvestre, muchachos. Importancia no se conoce alguna, salvo la importancia que nosotros la conocemos para fines biológicos, hábitos y nichos ecológicos. Su fruto legumbres, bota unas semillas de color negra, utilizado en la alimentación de las aves silvestres. ¿Está bien, muchachos? Ahí tienen la especie. Virgatus. Agarra todo. Desmantus virgatus. No, 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 no. Pongale el número, pيرة, si quiera. No, no, pica. Parece, no me voy a dar un chucha. Si quieran. En qué. El chucha. Jalolo, jalolo. Es ese. Con Orden, esta báhrine. Favales, familia, su negocio. Adelante, Estados,ceğimiños, abastos, hay un peregrine. Adelante, Estados, 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 Estados. Desmandus Virgatus Desmandus Virgatus Miren, agarren una hoja trifoliar y ustedes coloquenla así, cuando camina el perrito deja sus tres conguitas en el suelo, la marca me refiero, ok? Por eso se le conoce como patite perro, por la forma que tiene la hoja, es una hoja trifoliar, esta hoja trifoliar es característica de especies del orden fabales, de la familia fabasia, pero ya cambia a la subfamilia, papilonacea, o papilonite perdón, papilonite. El género es Desmodium, Desmodium, S-P. Papilonite, si. Cuando se dice papilonite se escribe T-A-E, por favor. T-A-E, T-A-E. Así se termina la subfamilia, ¿ya? Miren, esta pata de perro de Desmodium, S-P, tiene una raíz química pivotante, y lo curioso, que si hubiéramos sacado toda esta raíz, presentan nódulos de la bacteria fijadora de nitrógeno, el género de Ristobium, tal como lo presenta el payal, que lo vamos a ver más adelante, por ahí debe haber un cultivo. ¿Está claro? Significa que estos suelos, si hay gran cantidad de esta especie, este suelo tiene también nitrógeno hacia acá, y ya no es necesario de agregarlo. Pero recuerden también que el nitrógeno la planta no lo absorbe de manera pura, sino en forma de nitrato, u otro compuesto. Ahí está. Repito, una hoja trifoliar es característico de la familia Fagasia, su familia Papilonita. Otra característica es su flor, su flor en forma de botín. Ojalá que por ahí observemos a otro, y se pueda ver sus partes, el estandarte, la sala y la quilla. Ok, aquí se realiza la autopolenización y posteriormente la deputación. Aquí no viene polen de otro lado, solamente de la misma especie. Ahí tiene la desmodio, se la muestra. Aquí tenemos otra vasita, el berro, una suerte en acuático. Acá hay puras esteracias, nafalum, vides, eclicta, eso lo vamos a hacer en otro acuñedo. Quizás de nuevo podremos venir acá. Acá tengo otra. Por la inflorescencia, ¿quién parece? Agrupeno. Yuyo. Yuyo, amarandasias. Esto es el género Kenopodium. Las Kenopodias pertenecen a la familia, o perdón, el Kenopodium pertenece a la familia Kenopodiasia. Esta Kenopodiasia, ¿hoy en día dónde deben estar agrupadas según el APG4? Bueno, entonces. Muy bien. Pero nosotros con fines didácticos lo vamos a seguir manteniendo en sus familias, ya. Anteriormente. Kenopodium murale. La hierba del gallinazo. La hierba del gallinazo. Esto es una planta forrajera, muchachos. ¿Muchachos? ¿Muchachos? Murale. Kenopodium murale. Es una planta forrajera. ¿Chenopodium murale? La hierba del gallinazo. La hierba del gallinazo. el ovario supero y el fruto tanto de las amarantallas como las que no podía ser utricutrico muy bien ahí lo tiene agarre por favor ese es, está bien muy bien, avanzamos ¿Cuál es la madera de la familia? Amarantácea. 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 Amarantácea guión que no podía hacer. La claridad de la madera. Amarantácea. Totalmente apolellado. Y esta todavía es una planta joven. Y tenemos ahí un tallo que tiene más de 100 años. Y que ha servido como lindero. Es decir, demarcando el territorio de un lugar a otro. Y que sigue todavía intacto. Y esa madera corresponde a Prosopis pallia. A los guarangos. Imagínense, el guarango tiene una madera completamente dura. Con la presencia del lindino. Toquen los muestres. Ahí está, Prosopis pallia. Familia. Fabacea. De la subfamila mimosoidea. Es la especie Prosopis pallia. Por favor, ahí tienen la especie. Toquen los miro primero de acá. Ustedes le mandan un cabezazo acá. Fácilmente el tallo sale. Mándenle un cabezazo allá. Recuerde. Anteriormente. Estos acá se vivían como hitos. Ya. Es un lindero para determinar. Hasta donde me corresponde. El espino está todo apulillado. Ahí está. Ahí está. Cuidado que se le haya molorado el pies. Y ese es de espondias. Botones florales de acacia leucocéfala. Avancen. Se les llama el empale. Esto se llama empale. Se formó la famosa galera. Pero también hay ejemplares. De lo que hemos visto. Espondias purpurinas. Ok. Hay ejemplares. Yo lo puedo llevar a una zona, netamente, que no hay nada y solamente le puedo poner puros palitos secos. Y ahí le digo, ahí está su examen. Sí, es verdad. La que ya se está formando griete y también con la polilla es eucalipus, que lo vamos a ver posteriormente. Guarango vertical, eucalipto horizontal. ¿Cómo se mueve? Es que se mueve el guarango, es que se mueve el guarango. Ahí sí, se mueve. Este es otro tuyo. el nombre es común ¿Tiene un momo? 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 ¿El nombre? ¿El tipo de mamá? ¿Puedes decir una mamá? ¿Puedes decir una mamá? ¿Eso es otra variedad? ¿Qué mango es para azúcar? ¿Rosado? No, el chato El chato El chato Miren la hoja Los tipos de inflorescencia El fruto Háganse la pregunta y averigüen ¿Por qué el mango chato demora en cuajar? Es decir ¿Por qué allá las grupas se están formando? Ya están ya desarrolladas Y aquí todavía recién están cuajando ¿Puedo preguntar en un patito? ¿Puedo preguntar en un patito? ¿Este talla de quién es? ¿María? ¿Eucalito? ¿Eucalito? No Este es ciruelo Este es ciruelo muchachos Es pondia purpuria Esta es zona característica Pura tuberosidad es nada más Pura tuberosidad Pura tuberosidad Pura tuberosidad Pura tuberosidad Pura tuberosidad Pasando. لم Miren, anteriormente a estos ejemplares agrupados en el orden Jus-Glandales. Hoy, han pasado al orden Fagales y ya hemos estudiado al inicio el orden Fagales con las que tienen que piscifolia. La familia sigue siendo la misma Jus-Glandacea. Residencia caria Iginoinensis, la pecana, Iginoinensis, pecana. La pecana es una planta que se apaga por semillas y también de manera vegetativa, por lo tanto tiene una raíz hembronaria y una raíz hembronaria. Es un árbol netamente leñoso, con presencia de la Ritidoma, como ustedes lo observan. Con hojas compuestas imparicomadas. Estas hojas se insertan de manera helicordial en la rama. Flores unisexuales. Pero estas flores unisexuales se agrupan en la misma planta. Es decir, estamos hablando de un sexo monóico. ¿Y en qué se agrupan estas flores unisexuales? Ustedes lo ven acá. Aca, que no se lo pueden apreciar. Si, miren. Se forman amentiformes. Ahí está. ¿Ves? Se dice, se dice ahí. Flores amentiformes. De ovario ínfero. De ovario ínfero. El fruto, acá lo tienen, es una drupa, donde el epi y mesocarpio está acá, el endo está acá, y lo que consumimos es el endospermo, y la maderita que está en medio de esos dos endospermos amarillos se llama el tabique placentario. Ahí está la pecana, esto es lo que no venden, este es el endocarpio, ya les he explicado el epi y mesocarpio, la maderita que era el tabique placentario, ahí está, petana no útil para el consumo, importancia alimenticia, aparte de los pulmones de la ciudad y hábitos de liches colombianos, ¿estamos claros?, repito, el sexo es monóico, hay una gran cantidad de flores, pero todas esas flores me llegan a cojar, casi por la mento, hay dos o tres pecanas nada más. En el suelo hay una gran cantidad también de frutos tirados, ahí están los frutos. Bueno, va a haber buen año de frutos, miren la cantidad de florescencia que tiene, ahí ven el paico en mejores condiciones. Seguimos. Miren. Miren. Les encontré las flores de la Papillonacea o Papilleniteo, miren muchachos, esta es la flor característica, en forma de un botín, el primero que está acá se llama el estandarte, este de acá, estas dos de acá se llaman las alas y dentro de ellas hay otro que está envuelto como un botín, la quilla, repito, estandarte, alas y quilla, pásalo, el estandarte es lo grande, lo blanco, las alas y la quilla te adentra envuelta, esos son, todos son los pétalos ya, el estandarte es un pétalo bien desarrollado, esta es característica, miren lo bien, parece un arroz blanco, no? ah, del tallo, este, sonileñoso de la penca, de tuna, sale este, no, las alas están a los lados y la quilla está adentro, las alas son las moraditas, y aquí es lo que está enredado adentro, quiero ver la quilla, o la vi que está yendo un maíz creo que, ¿maíz? si, por ahí ya sembró un plátano, has tomado, has tomado fotos? miren, son los pétalos, son pentámeras, ahí las flores, hay unas alas, hay las alas, hay las alas no las destruyan hasta que todos no las hayan observado yo la vi, esa que le tomaron por acá, yo la vi, esa que le tomaron por acá yo la tomaron por acá, yo la tomaron por acá, yo la tomaron por acá Este es el medio. Laquilla, laquilla. ¿Y cuál es laquilla? Laquilla, está adentro. Yo no, pero maría. Este es laquilla y este es la sala. No, este es el estandarte, es un aspecto. La sala es esta y este es laquilla. Laquilla dijo que era la blanda. Pero la sala me dijo que era moranda. Laquilla es este rosadito. Eso, no, enrollado. No, esta es la roja. Esto es la roja. Acá no se puede. No, esta es la blanda. Sí, ahí. Es como la blanda. Sí, ahí. Sí, esta es la blanda. Sí, esta es la blanda. Es la blanda. Males, a que lo que estoy tocando acá, familia rosacea. Manzana dulce, malus pumila, manzana. Hay diferentes variedades, muchachos. Esta es una manzana dulce, no es la que utilizan para los juá, que es algo así, una manzana de agua que le llaman. Se propaga de manera vegetativa, acá no viene una propagación por semillas. Hay una raíz aventicia, es un arbusto, con hojas ahogadas de borde redentado. Esas hojas se insertan de manera alterna en las ramas. Las flores se agrupan en fluorescencia tipo corimbo. Son flores perfectas, actinomorfas, de ovario medio, de ovario medio. Aquí si ya es el ovario medio. El fruto es pomo. ¿Se acuerdan del fruto pomo? Donde el tálamo es lo que se consume y el fruto se descarta. Sí, perfecto. ¿Estamos claros? Ahí está la característica de malus pumila. Mírenlo bien, miren bien el tallo. Aquí quizá más adelante vamos a ver otra especie, Sidonia oblonga o Pyrus cummunis. ¿Ya? La importancia que tiene necesariamente alimentación. Ahí está comprobándolo María, está... No, no va a salir, está... ¿Vas a pasar? Me repito la comida. ¿Sí? ¿Claro bien? ¿Vas a pasar? Sí. Ahí están las flores, miren muchachas. Ahí están las flores. Ahí está, Jamie. ¿Ah, este? Sí. ¿Pájaro no hay problema? Ya ahí está. ¿Está alcanzado? No. 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 No, no. Lo tengo la hora, por favor, a considerar un celular, a horror. A las 9. ¿9? Gracias. Miren, ahí hay otra variedad de agua, también, hasta la Italia. Miren, aquí hay otra variedad de agua. Muy bien, muchachos, vamos a estudiar a la palta. Esta especie se agrupa dentro del orden laurales, la familia Lauracia, especie Persea americana. Aguacate para su lugar de origen México y palta para nosotros. Es una planta que solamente se propaga de manera vegetal, perdón, por semillas. Se propaga por semillas, tiene una raíz típica pivotante. Algunos lo consideran como árbol, pero verdaderamente es un arbusto. Por la consistencia semi-leñoso, no por el portes, no por la consistencia. Hojas lanceoladas de borde ondeado, de inserción helicoidal. Flores agrupadas en panícula de racimo, con sexo perfecto, perianto, actinomorfa, de ovario supero. El fruto es una valla comestible. Importancia en la alimentación y en la medicina natural. Acá la gente utiliza las hojas para los resfridos estomacales. O también para los llamados, acá vulgarmente le llaman los pujos. Acá cuando se deja secar el endosperum o la semilla, esa semilla tiene importancia netamente medicinal. O un poco de hojita de paico y lo que son el pericarpo de la granada, sirve para combatir los males estomacales. Miren muchachos, ya que apreten atención. Quizás muchos de ustedes chicas están llenando de cultivo de perdea americana. No se entretengan con el perro, por favor. Si ustedes observan, miren la cantidad de inflorescencia que ha habido. Pero miren la poca cantidad de vallas. Casi no hay. ¿A qué se debe? El factor importante es la polinización. Ustedes saben que en otros países, como en los países asiáticos, netamente el hombre se encarga de hacer la polinización. Y hoy en día están de nuevo cultivando o criando abejas con el fin que realicen ellas. ¿Qué sucede? Que aquí, por ejemplo, esta inflorescencia me puede dar que todas estas flores salgan sincronizadamente. Correcto. Salgan. Pero no llegan todas a la modered fisiológica. Quizás esta de aquí tiene abierto todo lo que es el perianto. El estigma está listo. El estigma está listo para recibir el grano de polen. Pero el grano de polen que está acá está inmaduro. Por lo tanto, cuando se seque esta flor, el grano de polen recién está listo. Y no llega a realizarse la polinización. Para ello, es necesario hoy en día acudir a los insectos. Especialmente a las abejas. Ustedes cuando vayan a las grandes cantidades o hectáreas de Perseo Americanas van a ver panales de abejas. Y ese panales de abejas, ¿cuál es el objetivo? De realizar la polinización. De traer polen de otro lado y llevarlo acá. Y realizarlo. Y posteriormente la fecundación. ¿Está claro? Pero también, futuros colegas, si esto fuera netamente nuestro cultivo y allá yo veo la tuta sativa, las abejas se van a ir allá y quedarse acá. Porque el polen de acá es muy seco. El néctar es casi mínimo. No existe casi néctar. Pero allá sí hay una gran cantidad de néctar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces cometemos errores. Cree que con llevar abejas al cultivo ya se controló o se benefició a la planta. Y ese es el peor error. Si yo no sé lo que hay al costado de mi cultivo, ya perdí. Recuerden que el insecto vuela 5 kilómetros a la redonda. Y la abejita por su néctar va a esa planta. Ten cuidado muchachos. Hay muchos biólogos que han fracasado en esto. Hoy en día se les está explicando. Y quizás muchos de ustedes van a trabajar también en Persea. Recuerden que Persea y lo que es Pecanas, hoy en día se está abriendo el abanico para Ica. Y de aquí al 2021, 2022, todo va a ser árboles frutales. ¿Alguna consulta sobre Persea? Esta es una especie muy difícil de trabajar. No piense que... Es bien difícil trabajar por la sincronización de las flores. No sé que no se la morfografía, no se la botán, hay que hacer tardío. ¿Ok? Tengo que saber si me la está bien mi cultivo. Y para eso tengo que tener a los insectos benéficos. Hay variedades, hay la palca topa, la jace, etc. La mayoría también se puede hacer por injertos. Muchachos, para ustedes les queda estudiar a laurus nobilis. Laurus nobilis. Laurus de Laura. Nobilis. Laurel. El laurel. Ese que se utiliza para los callarines. El que le da el aroma. Debido a los tejidos secretarios. También la canela. Sinamón o xenoleucan. Xenoleucan. El sinamón es la llamada canela. Lo que consume es la corteza. Lo que uno vende es la corteza. Igual cuando... Cuando viene la canela, viene su pedacito de clavo de olor. Para que tengan conocimiento. El clavo de olor no es la orasia. Es una amirtasia. ¿Ya? ¿Existe un aromático? No, es... Quiero que sepa qué es lo que consumimos. De la canela consumimos la corteza, que se desprende. Del clavo de olor lo que consumimos son los botones florales. Es decir, estos botones. Estos botones que están acá. Estos botones son los que consumimos de clavo de olor. La flor no abierta. ¿Está claro? Muy bien. Ahí tiene. Para tomarle la foto a la persea. Mira cuantas... Una vez más. Cuantas inflorescencias. Cuantas flores ha habido. Y la poca cantidad de frutos. No. 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 Estaba muy grande. Por cierto, fue que era un árbol. Sí. Le hemos dicho, a excepción del tamaño, la consistencia es lo que más. Un semileñón. ¿Cualquier tipo de espejo? De variedad. Sí. Usted se sube al palco y mira la rama de arriba para caer. Con la consistencia. En cambio, en un árbol tú estás arriba no va a pasar nada. No. 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 Porque cuando la valla se golpean, interiormente se vuelven negras. Pero también tienen que saber la época en cosecharla. Por eso yo les digo, consulten. Cuando uno quiere cosechar palta, y ya, por ejemplo, imagínense que la palta está por cosechar. Y está en la orilla del canal de regadío, por donde va el agua. Si yo la cosecho, ya perdí. Toda la parte de la punta comienza a ponerse de color negro. Se comienza a descomponer. Así que hay que cuidar. Ahora sí, James. Ah, biólogo. No, justo le iba a preguntar eso. ¿Por qué tenían tantos soportes? Es para que no... Para que no llegue el... La rama no se tenga que ir al suelo. Pero es que ha pensado en buena cantidad de frutos, pero mira. Esto no va a pasar más allá de sus 20 palta. Y eso todavía, porque si no hay viento, tiende a perder todo. ¿Pero este regalito? No, es el lechuga. ¿Lechuga? Sí. 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 Igual que lo que está allá es suelo de lechuga. Sí. Sí. Vamos. Vamos. ¿Esta? Sí. 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 Qué lindo es suave. Perro botánico 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 Esas hojas simples son netamente lancioladas, de borde cerrado, con presencia de nectario extrafloral. Miren muchachos, en la base de la valle acá del limbo, acá en esta parte, van a encontrar dos estructuras, a esto se le llama nectario extraflorales. Influorescencia en pequeños corimbos, el ovario es súpero y el fruto es una drupa. Importancia netamente alimenticia. ¿Cuántos de ustedes no consumen conservas hoy en día, conservas de durazno o durazno directamente? Lo malo que hay en la campiña, estos duraznos ya no son tan saludables desde el punto de vista porque hay muchos insecticidos que se le aplican. Si yo quiero consumirlos de manera natural, lamentablemente tendría que consumirlos con dos o tres larvas de algunos insectos. Ahí está, ustedes vienen a pasar a los amigos de Cenaza, esos amigos de Cenaza vienen controlando todo acá lo que son la mosca y la fruta. Ahí vienen pronoclástica muchachos, este es el durazno blanco. Y como manera y cultura ya que hemos pasado el primer parcial, y ustedes algunos lo ha golpeado muy duro el parcial, ven ahí, miren la cantidad de rizomo de Arundo Dona. Y ahí lo tiene como combustible, ahí lo va a utilizar para hacer su almuerzo el señor. Venga por acá. A mi me interesa en estos momentos estudiar esa planta que tiene la flor infundibuliforme. ¿Ya? Esa es de flor morada. El orden convolvulales, convolvulales, las dos con V. La familia convolvulacea, convolvulacea, el género hipomoea, sin H por favor, hipomoea SP, vulgarmente llamado campanilla. Es una planta silvestre, aunque algunos lo utilizan como planta ornamental, que tiene una raíz típica o pivotante. Es una hierba de tallo volubre de estrorzo. Es decir, cuando yo hablo de tallo volubre de estrorzo, lo estoy clasificando por la forma de hojas palmatiforme. Estas hojas se insertan de manera alterna, flores agrupadas en pequeñas inflorescencias racimosas, con flores perfectas, actinomorfa, infundibuliforme, de ovario supero y de frutocáxula. Importancia, netamente hábito y nicho ecológico de muchas especies. Por favor, ahí tienen las flores y también tienen los frutos. Pueden sacar muestras, bajen a la zona, no es ningún problema. ¿Diólogo es cierto que el color depende de la acidez también a veces? Sí, eso también da. Ahí por ejemplo está casi un neutro. Eso también sirve para determinar que hay. Otro orden. Es decir, rutales, rutales, familia rutacea, el género citrus, citro limón, el limón. Está en el otro carril, no lo voy a atropellar. El citro limón, muchachos, se propaga por semillas. Es un arbusto. Con ramificación simpótica, espinas taulinares. Hojas lanzoladas, con presencia de estípulas, a nivel del peciolo. Algunos también pueden tener hojas silicidales. De borde ligeramente entero. Estos se insertan de manera alterna. Flores, flores agrupadas en florescencia racimosa, perfectas, de ovarios súperos, con presencia de nectarios, intraflorales, y fruto esperidio. Miren muchachos, ustedes acá en la parte inferior, bajo del ovario observan un anillito. Ese es el nectario, ¿ya? Ahí está el nectario. ¿El nectario? Interflorales. Está debajo del ovario. Entonces, por ese néctar es que llegan las abejas y realizan la polinización. Y el limón es una planta que florece durante todo el año. Ya ahorita de repente hay frutos y de nuevo comienza a florear. A florear, perdón. Es una planta netamente medicinal. ¿Estamos claros ahí? Es frío. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ay, ese es el menos ese bebé, ¿no? ¿Qué pasa, ese bebé? Tranquila, tranquila. Tranquila, está bien. ¡Está loca! Muy bien, muy bien, niña. Mátala, mátala. Aquí también la está. La mató. Sí, sí, sí. Son las flores. ¿Y qué tipo de la opeñera? La familia Salicacia Con el género Salic Con X al final Chilensis Salic chilensis es el nombre científico Del sauce Es una especie que se propaga De manera vegetativa Es decir De este pequeño tallo Yo lo llevo, lo siembro Y tengo un nuevo ejemplar Las hojas son lanzoladas De borde aserrado Las flores Se disponen en inflorescencia De tipo mentiforme Son de sexo separados Estamos hablando de plantas dioicas El fruto El ovario supero El fruto es una cápsula Con presencia de pelos de vilano De vilano Esos pelos de vilano Que le ayudan a la dispersión de la semilla ¿Ok? Importancia medicinal Algunos ejemplares O de otra especie De Salis alba Se obtiene la aspirina Esa que dice Tómese una aspirina Aquellas personas que pasan de los 40 años Tómese una aspirina Para evitar los infartos Al corazón Ya saben Viene de las especies de esta familia Salis alba Que lo vamos a ver en teoría Acá Cobre importancia En la época de febrero Para las famosas yunzas También Se utiliza como combustible Y Ustedes ven que ahí van los canales regadíos La gente que hace acá Agarra un pedazo de tallo Comienza y lo pone ahí Como con puerta O como puerta O como un bloqueador de agua ¿No? Y Si no lo saca La planta comienza a crecer y desarrollar De manera natural ¿Estamos claros? Ahí tienen a Salis Silensis Doy un giro Y miro allá Hay flores Que no veo fácilmente Pero sí aprecio Un color blanco Un color rojo Un color rosado Y eso no es más Que los xoxófilos florales Lo que me llama la atención Las flores están adentro ¿Ya? El llamado papelillo Buambilla Ajá Ese papelillo Corresponde a la familia Nictaginacea Bungaibia O Bungaibia Expectabilis Papelillo El papelillo Es una especie Que se propaga De manera vegetativa Muchachos Lo más llamativo Ya para ir en resumen Son los xoxófilos O brácteas florales Las flores Están en número de tres Flores infundibuliformes El fruto Es un aqueño ¿Estamos claros? Le dije fruto de la pastolina No, no De pastolina ¿Cuál fruto le dije? Amendo No de florescencia Pero el fruto Samara No se olviden El de la pastolina Es un fruto samara Ya, ¿ya? El ispero de Japón Ahí está El ispero Y luego otra japónica Alternas Esta parte se utiliza Usted lo ve Cuando lo observen Van a ver Como si fuera grasa Ahí están Los principios activos Que hay que ver Los quienes son A veces se encarga Del farmacéutico Y si a usted le interesa Averíguense Sobre los principios activos Del populus nigra Esto Con unas flores De aloe vera Se utiliza Para combatir Los males del refrio Y también Para lo que son El asma Correcto No lo va a curar Porque ya es una persona Que ya lo va a tener Para todo su tiempo ¿Está claro? Aparte de la leña ¿No? Esta lo tienen Como cerco Nada más No tiene otra importancia Que sobreviva Mientras que seca Y aquí al costado Hoja romboidal Tenemos otra especie Y que esta especie Tiene los famosos Pez unos salados Que son las estípulas Y que son hojas compuestas Imparipenadas Señores Este es el orden Zapindales Zapindales Ya lo hemos estudiado El orden Zapindales Con la familia Anacardiacea Que era el mango Y la cebela ¿De acuerdo? Y hoy Vamos a estudiar A la familia Zapindacea Zapindacea La especie Zapindus Saponaria Zapindus Saponaria El llamado Boliche ¿Y ustedes creen Por qué le llamaron Zapindus Saponaria La última parte Saponaria Por la presencia De saponina Ajá Porque los frutos Tienen saponina Ok Esos frutos La plata Netamente Tiene una raíz típica Embronaria Es un arbusto De hojas compuestas Imparipenadas De ovario Súpero Y frutos Drupas El pericarpio El pericarpio Es lo que contiene Una alta concentración De zaponina Incluso acá La gente Cuando hay los frutos Lo utiliza Para lavarse la mano Alguno Para lavarse la cabeza Ok Comenzamos Así como Utilizan el huevo del diablo También lo utilizan Y los niños Cuando ven La semilla en sí Lo utilizan Como canicas De color negro Son Ahí tienen Los dos ejemplares Mientras que esperamos A María ¿Dónde está? Sí, bueno A estudiar A otra especie La flor ya me indica ¿Cuál es la familia? Papilonacea Papilonacea ¿Ya la vas? Papilonacea ¿Ven ahí? Ahí está El estandarte El más grande Las alas Y ahí está la quiña Y más acá También veo otra campanilla Miren Pero ya esta es una hoja Palmatiforme Ni palmaticeita Es una hoja cordiforme El corazón Así es La flor infundibuliforme Propagación por semilla Sigue siendo el mismo género Hipomoea Pero este sí Es Hipomoea purpuria La llamada campanilla Hipomoea purpuria Campanilla ¿Estamos claros? Muy bien Avanzamos ¿Cómo dijo que se llamaba Para averiguar? Ay Cancate, ¿no? Cancate Dijo, ¿no? Sí ¿Solo esto de acá era, dijo? A ver, para acá Es este Pistil Flor con pistil A averiguar este El nombre científico Del cancate Papilonacea Cascabelillo Uy Vulgarmente se le dice Cascabelillo Cascabelillo Por la forma Cuando uno lo saca y suena Al estar al estado De fisiológica Ahí está Es una legumbre Una gran cantidad De semillas Ustedes lo pueden apreciar ahí Ok Crotalaria Vulgarmente llamado Cascabelillo Es una papilionacia ¿Cómo se creen? ¿No? Voy a buscar Crotalaria ST ST Pa eso No 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 Johnny Ahí tiene la planta Estamos en el orden rosales de nuevo, la familia rosácea, el género Sidonia, con la especie Sidonia oblonga, el llamado membrillo. Es una especie netamente que se propaga de manera vegetativa, arbusto, con hojas ahogadas o cordiformes, de manera alterna. Flores agrupadas en inflorescencia de tipo colimbo, ovario medio y el fruto es un pombo. Vamos a decir que las flores son perfectas, ahí están. Importancia alimenticia, los famosos dulces de membrillo o de manera directa. Así es, o para la mazamorra, para la chicha. Ok, Sidonia oblonga, membrillo, ya muchachos. Ahí viene, por favor, observenlo bien. Y ahora sí, ya tienen una idea de compararlo con malos púmila. Ya ustedes lo observaron antes. Ahora tienen Sidonia oblonga para luego pasar a la otra especie, que aquí también lo tengo. ¿Verdad? ¿Es que lo envíen al membrillo? Sí, 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 sí. Hay que encontrar. El peligro también esto. Hay que ver ganan. ¿ people there? No, 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 no. 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 No, 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 no. El fruto es como si fuera un gusano, un muchacho. Acá no tenemos la oportunidad de observarlo. Esperemos más adelante encontrarlo. Este de acá, este de acá. Este de acá es ciruela. Así es. Este de acá es el junco. Este de acá es el junco. ¿Sigue siendo Favales? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Miren la hoja. Miren la hoja y nos voy a indicar a cuál es la familia. Hay tres. Hay tres. Muy bien. Hay tres, tu familia, mimosoidea, tetalpinoidea y papillonite. ¿Cuál de ellas? Papillonite. Papillonite. Entonces, esto es cajanus cajan, el frejol de pala o llamarlo lenteja. Cajanus cajan. La lenteja. Tiene importancia para el hombre en la alimentación. A alguno no le gusta consumir lenteja porque le tiñe la comida, le pone oscuro por la presencia de pigmentos. O acá las aves, especialmente las columbinas, vienen y se consumen el grano. ¿Ok? Importancia alimenticia, tanto para el hombre como para los animales, como plantas forrajeras, especialmente para el ganado. Anteriormente, en los años 2000 a 2010, había una gran cantidad de frejol de palo o lenteja. Debido a que vino el pulgón y la flada, ya no cultivan ya. ¿Sí? Hemos tenido suerte de haberlo encontrado. Vamos por acá. ¿Vale? No. No. No, no. ¡Suscríbete! 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 Señores, estamos frente a una Cesalpinacea. Cesalpinidea ya, para hablar claro, el RPG 4. Seguimos orden Favales, familia Favacea, su familia, Cesalpinidea, Tamarindus Indica, señores, en tamarindo índica tómanse un tiempo y determinen todas las características y luego de eso fíjense como comienza a crecer la planta en la campanilla si gustan, comen tamarindo también no hay problema pero no consuman más allá de 4 por favor es un burgane así es mirenlo bien antes de consumirlo no voy a hacer que tenga hombos acá solamente hay foliolo no hay foliolillos esta es campanilla en su en una etapa joven chulo la inserción que es? helicoidal no? si helicoidal chau tamarindo gracias a dios aquí tienen un plato aquí tienen un plato está la hoja tripuliana los flores todo está importante ya ustedes saben famoso dulce de payas si ah es el colado el colado es el estilo vulgari así? ah si 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 es el colado el colado sí el colado sí sí es el colado ¿Qué familia dijo que era? ¿Fabacia? ¿Fabacia? Fabacia Ya, orden Cariofiales Hola La familia Portulacacia Portulacacia Portulaca La verdulaga Es la especie que estábamos viendo presenta raíz típica o pivotante Es una especie herbácea Bueno, las características tengo que revisarlas en internet luego Pero lo más destacado es Son bioindicadores de pH ácido Las flores, las hojas varían de acuerdo a la especie Y no sé qué chingados más Portulaca oleracea Portulacacia Tenemos acá la planta conocida como siete pisos Porque a lo largo del tallo va a seguir sacando Inforescencia Nos alentamos a la película Esta es una familia Lamiasia Orden Lamiales Solamente voy a tocar esta especie Quizá no la vea en otro lado Orden Lamiales Familia Lamiasia Género Leonotis La especie de Leonotis Nepentifolia Planta conocida como siete pisos Es una planta que crece de manera silvestre Es una hierba de raíz típica pivotante Con hojas ahobadas de peciolo largo De borde dentado Estas hojas se insertan de manera opuestas en el tallo Flores Flores agrupadas en florescencia tipo capituliformes Sigomorfa Perfectas De ovario Supero Y su fruto En algunas especias Va a ser un trículo Y en otro esquizocarpo En este caso es un esquizocarpo Esquizocarpo ¿Está claro? Importancia No se le conoce ninguna importancia Acá Solamente crece como mala hierba Ya muchachos Ahí está la planta Y acá también ¿Está acá? Si Me caigo lo siento ¿Pero es otro color a la parte? El pezoro No Qué por fin Me pude Zoho ¿Qué dijo el pezolón? Larga ¿Larga? Este? Este no Ah es el animal ¿Es el lojo del que está tocando? Mmm Esto no es menta No, no. Ah, pero es la familia. Ah, sí, sí, familia de la menta. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Sergio, ¿qué pasa? Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Leonortis. Ahí terminamos la clase del día de hoy. Vamos a ver su especie. Ajá. Orden, voraginales. Voraginales. Familia voraginasia. Género heliotropium. Con su H, por favor. Hay dos heliotropium. El que está en la ciudad universitaria es heliotropium curasabicum. Esto es angiospermum. ¿Cómo? Heliotropium angiospermum. La forma de la hoja, el tamaño de la inflorescencia varía. La famosa cola de Lagrange. Tomen la característica, muchachos. Esa es lo que vimos seco, pero ya... Sí. Justo estaba agarrando y querés ver. Ahí está. La hoja. La hoja. ¿Cómo se llama la inflorescencia? Encima Scorpioidea. Encima Scorpioidea. Encima Unifora Scorpioidea. Encima Unifora Scorpioidea. Creo que hemos llegado a más de 30. Hemos aguantado bastante, muchachos. La próxima semana, Ronald, nos encontramos en el parque. Porque ya imaginemos que planificar teorías, reparar una seguida. Entonces, la próxima que viene, si hacemos teoría, ¿no? La próxima es todos los parques. Recorremos todos los parques, ¿eh? Ocho de la mañana nos encontramos, siete y media. Ya depende, me pasa la voz, me comunica a través del correo o nada. Ya, porque a veces hay muchas caloras. Sí, temprano sería bueno. Ya, 7 y 30 puede ser, ¿ya? Se la pasa. Muy bien. Ahora sí nos retiramos. Siete pisos. Ah, no, 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 no. Dos pisos. No, se te va a sacar. Se va a sacar, ¿no? ¿Qué crees que venga ahí seguro el parque de la ciudad? Eh, puede ser, si vamos a venir al campo sí. Sí, 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 sí. Este es de la misma familia de la menta. Mira, huele suave. Este es el peinoidea, cesalpinia cepiaria, caizalpinia se escribe, caizalpinia cepiaria. Esto se le conoce usualmente como uña de gato, pero la uña de gato no es la medicinal, la medicinal es una rubiacea, uncaria tormentosa, esto no es, esto es caizalpinia cepiaria. Este de acá, estoy hablando, la famosa uña de gato, o las espinas epidérmicas, es una cesalpinacea, el fruto es una legumbre importante, es ser conviviente y su fruto al abrirlo, cuando está en madurez fisiológica, tiene una sustancia mucilaginosa, que permite pegar algunos papeles, especialmente los niños acá, como no tienen goma, no tienen nada, utilizan esto para pegar su papel de la cometa. Ahí la tienen muchachos, ¿quién muestra? Es el trifolium, ese es un trifolium, es una papilonacea, al tregua, por primera vez toco el trifolium, antes no lo he tocado. Y el de 4, ¿cómo se llama? Tetrafolium. Para que encuentre el de 4 tendrías que tener una suerte tremenda. Tetrafolium. Vale, un toque. El de 4 es para los duendes, dice. Hey. I'm here. Chévere. Hay una droga, hay una droga, hay una droga. Ahora es que había muchos modelos, voy a bajar. No es que hay una droga. No está ni aquí. Ah, esta es de André, pues es de 4. No, 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 ¿dónde está? De repente se ha ido y llegan mirados sus señoras Ahí está lo que les decía, mire Muchachos, todavía no hemos acabado con la familia Con todas las especies Conforme vamos a ir a los parques y jardines Vamos a ir clasificando de acuerdo a lo que encontremos Por ejemplo, dentro de las fabáceas Me falta hablar de lo que es la alfalfa Correcto Así, sobre el frejol, el haba, el garbanzo Muchísimas especies Igual que de la rutacia Me falta lo que son todos los cítricos Y así Conforme vamos avanzando, vamos a ir clasificando Pero esta especie ya no la volvemos a tocar Muy bien, ahora sí nos vamos muchachos Espero que hayan visto todo el campo ¿Biólogos salvia no hay por acá? Sí hay, si no, no lo toco bien Y a muchos torres Entonces, ¿dónde lo vamos a tocar? En los molinos ¿Dónde lo vamos a tocar? Salvia Cuenta Chao, pinpollo con ojitas Adiós, pinpollo con ojitas rosas Oye, Sergio, salí ahí, wey Le dice que no lo abra y lo hace ¿Cómo se llama? Sergio, no te ponen, se lo va a pegar Sergio, está cortado Mucho mal gusto Mucho mal gusto No, es de que recién me salimos Sí, puede Muchachos, puede lavarse ahí, esta es agua del pozo Es agua totalmente limpia Sí Marco, ¿puedes muevar esto? Sí, puedo Para los mateos A ver, un cabello, por favor Es que no Perdón A ver, un cabello Para los lunes Ay, que rico Ibas a decirse Sergio, si vas a hacer Es que me lo mio Estoy serio ¡Tú mio! ¿Ah? Estoy seguro No, 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 no. 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 Te cuidas, señor perro. No, no, no. No, no, no.